En esta ocasión, como estamos viendo aquí en el video, Jonathan sería el reemplazante de Munique Sánchez, o del eliminado o autoeliminada que salga el día de hoy. Pero muchos le dicen, no, es que no va a ser eliminación, sí, es eliminación, expulsión, lo que sea. Es eliminación, chicos. Esto pasó apenas en Gran Hermano, es el reality show contraparte de la Casa de los Famosos en Argentina, donde una persona que rompió las reglas y la eliminaron por decir todo de afuera. Ya que ella tenía información por ser reemplazo y mencionó todo y la eliminaron. La sacó Gran Hermano o que vendría siendo la jefa en esta edición. Por eso digo que el reemplazo tendría mucha información. Y Jonathan sería el reemplazo de esta ocasión. Como les digo, el reemplazo entró, fue eliminada, autoeliminada o más que nada, además de esto, la expulsaron. Pasaría a ser lo siguiente, después de haber sido eliminada. Entró otro reemplazo y ese reemplazo es el que sigue adentro, que está al momento luchando para llegar a la final. Es lo que les quiero dar a entender, que si entra Jonathan, en caso de Monique, o de quien salga autoeliminado o expulsado, que sería eliminación de todas formas, pues entraría con varia información de la afuera. Sabiendo que el regrupero, pues ahorita está pasando por un difícil momento, a Nicole Chávez, que de a tiro nadie la quiere, y a quién podría apoyar, a quién no, y como se están viendo la mayoría de los integrantes, afuera. Pero necesito que me digan en los comentarios, ¿qué opinan? Necesito que se suscriban, que compartan, que le den like, para más contenido de La Casa de los Famosos, tercera temporada. Nos vemos, chao.